Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad no me lo esperaba y me costó trabajo creerlo porque, bueno, estar seleccionado entre más de 9000 participantes, pertenecer a un grupo de 50 personas, que muchos de ellos son profesionales, es como algo súper increíble y una muy buena experiencia que creo que se queda para mucho tiempo. Bueno, soy arquitecto, me encanta el urbanismo, creo que la fotografía expresa esa parte de mí, esa parte de mi carrera, vemos un paisaje con los edificios en reforma, la glorieta insurgente, es un espacio público vivo que me encanta, hay mucha actividad ahí y pues eso quise manifestar en esa imagen, es el México moderno, el México que estamos construyendo. Pues realmente no soy fotógrafo de profesión, entonces técnica no sé mucho, creo que fue más como buscar una imagen que me agradaba. Por supuesto es un concurso padrísimo, es una experiencia que deben de vivir, desde el primer momento creo que lo disfrutas, el prepararte para tomar una fotografía, contar una historia a través de una imagen, es una experiencia que definitivamente todos deben de vivir y, bueno, ganar es increíble, ¿no? Súper recomendable. Gracias. 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 Gracias.